Segundo, pero rebote de Fielerup, se lo ha quitado a May, Fielerup, Marc, Maxi Fielerup, ha doblado bien para Percachin, Percachin, oye el pase por detrás para Fielerup, Kino Colón, buena circulación, Percachin, canasta. Su espacio natural, me encanta este jugador como utiliza un espacio tan ganador como jugar cerca de la línea de fondo.